Música Estamos en la base naval de Zárate por cubrir la conferencia de prensa del Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossin, que hace instantes acabó de aterrizar. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias al Intendente Municipal, Waldo Cáfaro, por acompañarnos. Mi visita hoy acá tiene que ver con distintas visitas que estoy haciendo de distintos lugares del país. Ustedes saben que cuando el Presidente de la Nación empezó la pandemia, nos indicó en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que había que disponer la totalidad de las capacidades de las fuerzas a disposición de la lucha contra la pandemia. Y eso fue lo que hicimos. Dividimos el país en 14 regiones de emergencia. Y cada una de esas regiones de emergencia se empezaron a vincularse con los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales. Y a partir del requerimiento de los gobiernos municipales y provinciales, empezamos a dar respuesta a cada una de esas demandas, en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de la posibilidad de llevarlas adelante. En más de 100 días de pandemia, llevamos realizadas 300 tareas. Para nosotros es una actividad que se realiza durante un día, que implica la movilización de medios, lo que significa que estamos haciendo entre 80 y 90 tareas por día. Es el despliegue militar más importante después de la recuperación de la democracia, desde la guerra de... Es el despliegue militar más importante que han tenido las Fuerzas Armadas, desde la recuperación de la democracia. Y para nosotros es importante también saber o vivir el reconocimiento que hay del conjunto de la población, del conjunto de los vecinos, del conjunto de los ciudadanos, cuando ven o reciben a las Fuerzas Armadas o al personal militar realizando este tipo de actividades. Estas actividades son desde ayuda humanitaria hasta lo que ha hecho la Fuerza Aérea Argentina, de repatriación de argentinos que estaban en el exterior o viajes o vuelos humanitarios dentro de nuestro país. Y obviamente que esta buena simpatía, esta empatía que existe entre la población, entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, sin ninguna duda, que a nosotros nos ponen muy contentos porque creo que va a ser uno de los residuales positivos que nos va a dejar la pandemia. Pandemia que, saben ustedes, está sobre todo en el AMBA, en el momento más agresivo, que está más agresivo y más exige al conjunto de la sociedad argentina y al conjunto de nuestro sistema de salud y al conjunto de las agencias del Estado. Y nosotros, bueno, estamos con toda nuestra capacidad y con la guardia alta, sin relajarnos, para tratar de responder a los distintos requerimientos que pudiesen existir desde distintos ámbitos y de distintos lugares. El personal militar, en cada una de estas actividades, saben ustedes, que concurre importación de armas, a veces ayudado por las policías provinciales o por las fuerzas de seguridad para que le den seguridad propia al operativo, pero esto también es un hecho distintivo que a nosotros nos parece importante destacar. Y destacar también que la realidad es que nosotros siempre lo que hacemos es responder a lo que nos requieren, responder a lo que nos piden. Y no es que tomamos la decisión nosotros por nuestra propia cuenta para ver de qué manera actuamos, sino que respetamos las responsabilidades institucionales del Intendente, de los gobernadores en cada una de las provincias, para ver qué es lo que se le demanda a las Fuerzas Armadas, y en la medida que tengamos esa capacidad para resolverlo, lo resolvemos. El hacer también mi presencia acá es hacerle un fuerte reconocimiento al personal militar, porque el personal militar ha sido, ha actuado no solamente disciplinadamente, sino que ha puesto muchísimo compromiso en esta tarea, muchísimo patriotismo, muchísima generosidad, y yo eso lo quiero reconocer porque me parece que es así, que han comprendido las consignas, la importancia del momento, la necesidad del momento, y esto fue lo que hemos hecho. Bueno, en muchísimos lugares del país estamos trabajando de esa manera, con el Intendente Cáfaro tenemos una relación histórica, tiene esta base, esta unidad militar tiene una relación histórica con el Intendente, y hemos trabajado coordinadamente muy bien, y nos sentimos muy cómodos con toda la tarea que venimos realizando. Pero lo cierto es que gran parte de esas 8.000 tareas, más de 8.000 tareas que realizamos en todo el país, son una gran parte también de ayuda humanitaria, en los distintos lugares, digamos, ¿no?, de la Argentina. Estamos en el Conurbano, esta semana estuvimos en La Matanza, la semana pasada estuvimos en Quilmes, pero también en Tierra del Fuego, en Salta, en Jujuy, y en todas las provincias argentinas hacemos tareas de este tipo y de esta forma, ¿no? En ese sentido, claramente, además el personal militar, además de aportar toda la capacidad logística que ustedes ven, la ven en estos camiones que tenemos aquí, y también el personal militar lo que tiene es una disciplina que permite agilizar las acciones que se llevan adelante, y en muchos casos funcionó como ordenador de la presencia del personal militar, como ordenador, no ordenador, pero así como vector rector del funcionamiento del resto de las agencias municipales o provinciales, y eso también ha funcionado de la misma manera. Así que seguiremos trabajando junto con el Intendente hasta que el Intendente nos diga que ya está resuelto, digamos, ¿no?, pero mientras tanto estamos a disposición. Sabemos que además estas tareas de ayuda alimentaria, de ayuda humanitaria, por más que amaine la pandemia, van a seguir estando por un tiempo, porque está claro que la pandemia profundizó la crisis económica que teníamos heredada del gobierno anterior, y seguramente la atención a los sectores más vulnerables te seguirá estando. Nosotros, en general, todos los años normalmente decíamos entre dos y barra tres campañas, a veces dos cortas y una larga, a veces dos largas. Este año, a partir del informe que se nos llegaba, lo que tratamos de hacer es hacer estas incursiones cortas que hacemos, fundamentalmente acá en la zona de Isla de Zárate y en la zona de Isla de Varadero, no hacer las campañas principalmente para tratar de evitar que nosotros, los que se suben arriba de los buques, lleven el COVID a esa zona de Isla que es mucho más difícil y es mucho más complejo, porque tienen menor infraestructura sanitaria, digamos, ¿no? Así que cuando lo que estamos viendo ahora es que si en este segundo semestre hay una menor amaina, todo lo que significa el desarrollo del COVID, quizás en el último trimestre del año podamos hacer alguna campaña, vamos a ver hasta dónde llegamos. Estamos en el barrio Cementerio, donde se encuentran diferentes áreas del municipio realizando un abordaje con la Armada Argentina. Charlamos con Fabián Verón y estas fueron sus palabras. Bueno, buenos días para todos. Bueno, estamos acompañando a este abordaje integral que está haciendo el barrio Cementerio desde Municipalidad de Zárate. Trabajamos en conjunto con Desarrollo Social y estamos en el acompañamiento. Es un abordaje integral desde la salud, desde la prevención y la parte alimentaria, que es un plan que viene haciendo municipios ya con los berros de Zárate. Así que nosotros, bueno, desde Amarte Argentina estamos acompañando con todo el equipo, aportando nuestra colaboración para que la gente mantenga la distancia y todas las cuestiones de prevención necesarias para que se desarrolle con agilidad y siempre previniendo el COVID-19. Bueno, Amarte Argentina es un movimiento solidario, un movimiento político, social, cultural y espiritual en el que buscamos un cambio de conciencia en los jóvenes, en el que deseamos con muchas ansias que se logre la inclusión de los chicos que están en situación de vulnerabilidad, que tengan la igualdad de oportunidades. Pero bueno, obviamente hoy la pandemia nos obliga a hacer una asistencia doblemente fuerte en lo alimentario y en las necesidades básicas por este tema de la pandemia. Muchas gracias a ustedes, invito a la gente que nos siga en redes, en las redes sociales puede ver el trabajo que estamos haciendo, estamos trabajando en cuatro barrios, en Zárate, aportando en ollas y siempre de trabajos integrales, no solamente en lo alimentario, sino en la asistencia espiritual, cultural. Y bueno, nos pueden seguir en redes sociales como Amarte Argentina y pueden hacer donaciones, manejamos muchas donaciones de la gente, nos hace falta siempre, así que bueno, gracias a ustedes por la nota, y nos estamos viendo. Hola, buen día, sí. Bueno, este es un operativo que se hace en todos los barrios, un tema de la pandemia que hay, a donde se vacunan, está la armada que se da la vianda, se da ropa, los elementos de higiene, barbijos, se está repartiendo todo, se está fumigando, esto se hace en todos los barrios de Zárate, y bueno, conjuntamente con el municipio y otras agrupaciones sociales, estamos siempre acá tratando de dar una manita a los barrios. ¿Y qué otro trabajo están realizando junto al MAUNES? Bueno, con el Movimiento Evita nosotros tenemos un polo productivo de herrería en el barrio Seida Agosto, a donde hacemos rejas, portones, todo eso que hay, es una cooperativa de trabajo, a donde hay compañeros y compañeras también trabajando, también tenemos compañeras que atienden los merenderos, comedores, tenemos compañeras de la Frente de Mujeres, que también están todos los días en familia, hay problemas. Bueno, nosotros retiramos mercadería de San Nicolás y la distribuimos acá en los comedores de Zárate, ¿no? Que tenemos hoy, por hoy con el tema de la pandemia, tenemos 1.600 familias que van a buscar su vianda en distintos, digamos, comedor, ¿no? ¿Y a cuántos comedores estarían asistiendo? 10 comedores, 10 comedores, y después hay gente que, bueno, que por ahí se le da una bolsita, se puede ayudar, siempre estamos, siempre se está dando más a veces de lo que uno puede asistir, ¿no? Y después tenemos una compañera que es el referente de mujeres que está trabajando también, si quiere se las presento, ella está, se llama Soledad, también día a día está en la calle recorriendo la densidad de la gente también, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, nosotros estamos trabajando con el Frente de Mujeres, con lo que es comedores y merenderos, tenemos 10 comedores en distintos barrios, ¿no es cierto?, de la ciudad de Zárate, así que, bueno, en cada comedor más o menos estamos asistiendo a 200 personas, entre 150 y 200 personas, porque, bueno, antes asistíamos solamente a los chicos, pero con el tema de la pandemia empezamos a incrementar más las viandas, ¿no es cierto?, lo que se da ahí, bueno, también estamos en el 6 de agosto en conjunto con el CEPAM, el municipal, trabajando en conjunto para, bueno, por lo menos ahí en ese lugar asistimos a 250 personas. La verdad, bueno, está contenido lo que es alrededor de Zárate, más que nada barrios, asentamientos donde se acerca también la Armada, también estamos trabajando en conjunto con la Armada, así que la verdad que la gente está bastante contenida y, bueno, de nuestro lugar también estamos con el tema de violencia de género, también acercamos folletos e información desde nuestros comedores por el tema de violencia de género, así que, más que nada, estamos enfocados a eso y, bueno, seguimos adelante en todo lo que se puede. El programa del Barrio Cuida al Barrio es un programa que se hace para ver la vacunación a la gente que le falte vacuna, a la gente que le falte las necesidades que puedan llegar de limpieza, de elementos de limpieza y todo eso, aparte lo que nosotros hacemos es recaudar la información para después derivarla a lo que es Nación y ahí solicitar la cantidad de vacunas que se están rebajando, nosotros estamos bajando entre 200 y 400 vacunas en un transcurso de 15 a 20 días por el programa, vacunas contra la gripe para la ciudad de Zarate, en donde se les presentan a Salud y Salud hace los programas de vacunación para la gente que tenga la necesidad y después gestionamos la parte municipal, el tema de los artículos de limpieza y los elementos que sean necesarios para las personas en la situación esta de pandemia. ¿En cuántos barrios están trabajando? Estamos trabajando en la mayoría de los barrios de la ciudad, estamos tratando de coordinar y ir más o menos una semana a un lugar por día, vamos gestionando y haciendo encuestas a la gente en las calles más principales donde se cruza, hay más tránsito de gente para preguntar la cantidad de personas que viven en la vivienda, las necesidades que tienen en la vivienda, si hay personas de riesgo, si están vacunados, si hay menores, si hay personas con enfermedades permanentes, permanentes, si hay artículos de limpieza, si tienen necesidad de alimento, si en el barrio se están realizando los protocolos de fumigación como corresponde, solicitando más o menos que ellos nos ayuden con la información para nosotros gestionar y pasar la información a las necesidades, a la gente que corresponda. ¡Gracias!